A las 18 de la mañana seguimos en ampliación de noticias a través de RPP Confianza por todos los medios. Estamos en comunicación telefónica con Jason Huerta. Él es un astrofotógrafo peruano que ha recibido una importante distinción de la NASA. Jason, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy, muy, muy buenos días. Agradecido por la invitación. Y bueno, compartir con ustedes esta agradable noticia. Sí, felicitaciones realmente. Antes que nada, confieso que me falta más conocimiento que el tema, ¿qué es un astrofotógrafo? Mira, la astrofotografía, un astrofotógrafo se concentra sobre todo en el registro de cuerpos celestes del universo a través de una cámara fotográfica. Mucha gente piensa que es solamente el uso de telescopios o a través de instrumentos muy elaborados. Cuando ahora la tecnología nos permite, no solamente con una cámara fotográfica, sino también con un dispositivo móvil, poder capturar, digamos, toda la belleza nocturna que esconde en los cielos, digamos, de nuestro país. ¿Solamente requieres de una cámara fotográfica, de un aparato telefónico o necesitas otros aditamentos para ello? Sí, también necesitamos un trípode, por ejemplo, porque son tomas de varios segundos que la cámara registra y captura esta luz tan pequeña del universo. Entonces, si se requiere un trípode, por ejemplo, y estar, sin duda alguna, en una locación sin contaminación lumínica, es por eso que se observan con mucho mejor detalle, sobre todo en la sierra peruana, donde estamos en un clima muy seco y alejado de la ciudad. Como se dice, en la sierra el cielo está limpio, ¿no? Ah, sí, es así. Contamos con las condiciones ideales, no solamente hacer fotografías, sino apreciar fenómenos. Por ejemplo, hace poco, hace unos días hubo la lluvia de estrellas, las gemínidas, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, a 4.000 metros, sin ciudades alrededor, pues logras apreciar un mucho mayor detalle. Exacto, exacto. Bueno, Jason, por favor, ¿cuál es la distinción que ha recibido de parte de la NASA? Sí, se trata de un APOT, sería el Astronomy Picture of the Day. El 22 de octubre me entregaron... La foto astronómica del día. Ah, sí, es la foto astronómica del día. A través de un foro uno participa con sus fotografías y la NASA hace una selección, digamos, de miles de fotografías que recibe diariamente de todo el mundo. ¿Y cuál fue tu fotografía? Es una fotografía, una panorámica nocturna en el Salab de Uyuni, en Bolivia, donde se puede apreciar, digamos, el corazón de la Vía Láctea, el centro galáctico, con un arco reflejado también en el desierto de Bolivia, ¿no? Ya. Bueno, para los que nos escuchan por la radio, estamos mostrando justamente la fotografía. Hay una especie de halo, ¿no?, que rodea la foto, ¿no?, de una tonalidad media celeste, si no me equivoco, y en el centro estás tú. Así es, es una fotografía panorámica. Claro, se te ve muy pequeño en esta foto, pero tienes algo en la mano derecha, ¿qué es? Sí, es una linterna, es una luz, es una linterna. Lo que pasa es que, digamos, nosotros cuando estamos en la oscuridad total necesitamos de ilumitación para poder caminar y no tropezarnos con el equipo. Y justamente lo que yo había buscado también, aparte del registro, también una composición, digamos, algo armónica, que pueda, digamos, conectarnos con el universo a través de esta luz, pues, ¿no? Parece que tú estás en el universo ahí, en el espacio sideral, ¿no? Es el salario juni, que después de la temporada de lluvia, se convierte en el espejo natural más extenso del mundo. Tiene alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión, y al ser tan plano y alto, porque es a 3.600 metros, permite, digamos, el reflejo de las nubes durante el día y de las estrellas durante la noche, ¿no? Tal vez es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede realizar o apreciar este tipo de espectáculos. Tengo entendido que fue compuesta por 15 fotografías singulares, que dieron como resultado, pues, esta toma panorámica. ¿Cómo conseguiste eso? Sí, también justamente tengo en mi equipo un trípode, digamos, que tiene unos grados, un cabezal giratorio, que me permite hacer fotografías, digamos, con varias y unirlas luego en un software. En este caso son siete fotografías para el cielo, siete para el reflejo, para el piso. Y la última foto, digamos, la número 15, que es donde salgo yo y disparo con un control remoto con una luz. ¿A qué distancia estás de la cámara en ese momento? Porque se te ve, como digo, lejano, pequeño. Sí, lo que pasa es que sí. O sea, la vía en la que ocupa casi todo el espacio del sureste a oeste. Yo más o menos estoy a unos 30 metros del objetivo de la cámara. O sea, tu cámara estaba a 30 metros de distancia y tú la activaste con un control remoto. Así es. Sí, sí, exacto. Ya. ¿Y cuánto tiempo has estado en este intento de lograr esta maravillosa fotografía? Mira, yo vengo viajando tres años consecutivos a Bolivia buscando, digamos, realizar esta foto. Los años anteriores no me salió tan buena. En primer lugar, porque el nivel del agua era muy alto, las estrellas se reflejaban y se movían por el viento. En otras oportunidades había nubes que no permitieron la visualización. Y finalmente, este año en abril, cuando organizo una expedición fotográfica a Bolivia, me encontré que el agua del salar estaba perfecto, no había nubosidad. Entonces, todas las condiciones, digamos, se dieron. Y aparte también, digamos, la técnica. Yo vengo, digamos, realizando este tipo de fotografías ya desde hace ocho años. O sea, estabas en Bolivia cuando tomaste esta foto. Sí, eso fue en Bolivia, exacto. ¿En qué parte de Bolivia es? Es en Salar de Oyuni. Salar de Oyuni. En Salar de Oyuni, sí, que se encuentra a unos 800 kilómetros de la ciudad de La Paz, al sur. Al sur, muy bien. Bueno, la verdad que es algo realmente extraordinario. Eres el primer peruano, tengo entendido, que consigue esta distinción. Y no tengo más que felicitarte. La foto es hermosa, ¿no? Todo lo que te ha costado, tres años intentando la mejor vista, el momento respectivo, ¿no? El momento preciso, como se dice, para captar la imagen. Sí, así es la Vía Láctea. Y bueno, ahora también aprovecho para invitarlos. El 31 de diciembre está saliendo un curso en el portal doméstica.org, donde enseño, digamos, a todos los apasionados que deseen aprender este tipo de técnicas, a poder conocer la planificación, realizar el revelado, realizar la toma. A partir del 31 de diciembre, en el portal doméstica, estará saliendo el curso de astrofotografía para todos los que deseen introducirse en este mundo nocturno. Y así como conseguiste esta maravillosa obra, ahora, ¿cuál es tu desafío? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Tienes alguna meta específica en el 2020? ¿Alguna imagen que tengas en tu mente, como una especie de sueño o propósito que quieres tú consolidar? Claro que sí. Ahora, el reto es obtener un APOT, digamos, esta nominación de la NASA nuevamente, pero ya con un paisaje nuestro, ¿no? Tal vez uno de la Cordillera Blanca, aquí de Huaraz, pero con un cielo peruano. Es el próximo reto que tenemos para el 2020. A propósito, a los amigos oyentes, APOT es Astronomy Picture of the Day, que es la fotografía astronómica del día. Bueno, Jason, nuevamente mis felicitaciones por esta distinción. La NASA te ha reconocido por una fotografía. La verdad, me faltan adjetivos para calificarla, porque es toda una obra de arte, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Cuánta paciencia habrás tenido tú para lograr esta maravilla? Pero creo que así se consiguen los logros, ¿no? Con tenacidad, con perseverancia. Sí, si fuese fácil, todo el mundo lo podría haber hecho. Hasta yo lo hubiese hecho, pero no, no, no. No, de todas maneras hay la pasión y el hecho de que estamos también, como le digo, en una plataforma, digamos, de práctica, que es, digamos, la Cordillera Blanca aquí en Huaraz, que nos permita realizar este tipo de eventos, ¿no? Muy bien, Jason Huerta, astrofotógrafo peruano, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Genial, perfecto. Gracias a ustedes, muy amables. Podemos decir con toda certeza, señores, que Jason Huerta es un orgullo para el país. La fotografía que ha logrado es indescriptible. Titulares, y luego seguimos con ampliación de noticias.